¿Por qué siempre votamos por los medios? ¿Quieren saberlo? ¡Comenzamos! A pesar de las campañas y de los escándalos de corrupción, muchos de los partidos políticos mantienen sus porcentajes de votos. Y hasta en algunos casos los aumentan. ¿Cuál es la causa de esa persistencia en nuestra decisión? Y es sencillo, estamos decididos a mantener nuestras decisiones ante los hechos que las ponen en duda. Preferimos nuestros preconceptos y esto nos da satisfacción y seguridad. ¿O acaso no han escuchado eso de más vale malo por conocido que bueno por conocer? Los invito a que no sean tan estúpidos y conformistas. Si ya están hartos de tanta mierda, no se sigan limpiando el culo con el mismo papel. En este 2018 hay que votar y hay que arriesgar para por fin lograr ese cambio. ¡Gracias!